Lo de estos motos tienen por Ucholes. Presenta... Un nuevo horror acecha a la clase trabajadora en 2024. Es... El bondi con peluca. ¡Ah! ¡Se está comiendo mi sueldo! Sube la velocidad de la devaluación. Pisa a fondo el tarifazo. Es el bondi con peluca. Febrero de 2024. En todas las subes del país.